Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rigo soy Diga el ciego Puedo ver Por lo que ha hecho Dios en mí Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rigo soy Diga el ciego Puedo ver Por lo que ha hecho Dios en mí Oh sana Oh sana Al corredor de Dios Oh sana Oh sana Cristo murió Y resucitó Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Diga el pobre Rigo soy Diga el ciego Yo puedo ver Por lo que ha hecho Dios en mí Oh sana Oh sana Oh sana Al portero de Dios Oh sana Oh sana Cristo murió Y resucitó Por lo que ha hecho Dios en mí Oh sana Oh sana Por lo que ha hecho Dios en mí Oh sana Por lo que ha hecho Dios en mí Oh sana Por lo que ha hecho Dios en mí Oh sana